Baruteños, muchas personas nos escriben para saber qué hay que hacer cuando conseguimos en la casa algún alacrán o escorpión. Bueno, les voy a hablar de mi experiencia, que anoche conseguimos en la cocina un escorpión inmediatamente. Bueno, colocaron un recipiente que tenga unos orificios para que entre el aire. Me recomiendan colocarle un algodoncito húmedo con agua. Y traigo aquí al Ambulatorio de las Minas de Baruta, donde está la División de Epidemiología. Ellos se encargan de llevar estos animales allá a la que es la medicina tropical, donde sacan el suero. Es muy importante que todos, cuando traigan su recipiente, primero que sea manipulado por un adulto, una persona con mucho cuidado. Recuerden que son animales peligrosos. Y colocarle una descripción, donde fue hallado el animal, un teléfono contacto y los datos. Para que se puedan comunicar a la hora de cualquier solicitud de la División de Medicina Tropical.